La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó a través de un comunicado que la visita a Nicaragua es para observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país, luego de más de tres semanas de protestas antigubernamentales que han sido reprimidas por efectivos policiales y atacadas por colectivos afectos al gobierno de Daniel Ortega, con un lamentable saldo de más de 60 muertos y al menos 500 heridos. Durante la visita, la CIDH sostendrá reuniones con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes, a fin de poder tener un diálogo completo y adecuado de la situación de derechos humanos en el país. El anuncio de la visita de la CIDH abrió el camino para que se instale en el país centroamericano una mesa de diálogo, pues esta era una de las exigencias no negociables realizadas por la Iglesia Católica, mediadora en el conflicto, y el movimiento universitario que ha sido protagonista en la defensa de la democracia. La CIDH saluda la respuesta positiva del Estado de Nicaragua, que dio su anuencia para la visita. En especial, la CIDH agradece que el Estado de Nicaragua haya anunciado que el Ministerio de Relaciones Exteriores facilitará y brindará la asistencia necesaria durante la conducción de la visita. Organismos locales defensores de los derechos humanos han hecho un llamado a la Comisión de la Verdad, juramentada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, para que permitan que sea la CIDH el ente que investigue y haga un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el país, toda vez que según diversos sectores, los miembros de la Comisión de la Verdad están parcializados a favor del gobierno sandinista.